Hola, acá ya estamos en un nuevo episodio de Jurassic World Bulletin, el sexto. Ya pasaron bastantes meses de que no lo jugamos, la verdad, dos. Porque... tengo razones obviamente. Yo había hecho un... Algo con los discos que tengo ahí en la computadora mía, el disco duro, pero sé que al traspasar los juegos algo falló y eso hizo de que en el disco nuevo que tengo no se pudiera jugar este juego, entonces tengo que volver a poner el viejo para poder jugarlo. Pero como avisé en mi Twitter, no voy a dejar de subir esta serie. Hasta donde recuerdo, los amigos que dijeron que unos velociraptores estaban así como un poco alterados y los pusieron una jala aparte, pero a veces se escapaban de ahí y al final terminó el episodio con eso, si es que no mal recuerdo. Ah, bueno, directamente aparece acá, no hay serie neumática. Bueno, acá por lo que veo ya hay un velociraptor. Pero a veces estará en una cerca ruta. Así que vamos a ir directamente por eso. Y eso está por... Eh, ahí no. Eh, ¿creen que...? De dos meses que no lo jugó ya me he vivido un par de cosas, justo. Ah, bueno. Ah, casi seguimos con esto, no habíamos parado. Bueno, entonces voy a mandar un auto cualquiera para que vaya el arregle. Y eso está, ven acá. Le vamos a conducir de paso. A ver si me acuerdo el camino. Sabían de esto de ahorita, pero... Le puso para andar. No pasa nada. Vuelas, ya arriba hay una barrita que te pone eso de hacia donde está Al fin, algo que descubrí me parece es de que no les afectó eso de lo de cambio de hold up o lugar, porque es muy grande el espacio entonces como son muy poquitos no se encuentran Llegó paso que por ahí no me deja volar Y casi volcó Justo por acá Justo acá Listo Primera reparación hecha Ahora nos falta ir a algún lugar que no tiene luz y es ese Y es porque no tiene la cosa La... esa La cosa que da electricidad No, si tiene entonces hace falta más luz Este ya tiene puesto los dos Si Y este de acá Es igual Si no vas a tener que poner otro generador más Este lo podríamos ir soltando para ser arriesgado sabiendo que los otros dos todavía no están A ver Eh... vamos a hacer así Mientras... estos los van a ir a recoger a los otros No, yo no quiero pilotar Ahí Eh... voy soltando al otro que también va a tardar lo mismo O podría un poco más Me parece que no me expliqué bien pero ya me entendí Con este lo soltamos Y a la vez lo vamos a hacer rápido Así lo pasamos hacia el otro El episodio este lo tengo pensado hacer de 30 minutos Así que como dije en el anterior episodio Son más visibles Que si pones uno de una hora y media Como si antes o dos ¿Esto tengo puesto alguna mejora o algo? No Velocidad de carga le vamos a poner Después Bueno, no tengo ninguna otra Pero le vamos a poner más Puede que afecten algo, no lo sé Me parece que sí que vas a tener que poner otro generador más Por acá estaría bien si es que me deja Porque vieron que hay veces en las que no Le voy a buscar un... Por acá Vos está ahí me deja por suerte Y lo conectamos ahí Directamente Ahora lo conectamos con el camino y ya está Después le agregamos las mejoras y Ya tendríamos un poco más de luz Voy a también podría hacer esto un poco más chico Así se encuentra un poquitito más fácil Si vamos a hacerle así Así que Por acá recortamos un poco Y listo No queda nadie por acá Así que Esto Sacamos Esto igual Ahí ya Se terminó de construir El generador Esto nos llevamos con tierra Ahora sí Podemos poner algunas Bueno, algunos no Tierra directamente Iba a decir algunos árboles Pero no Porque después se va a ir cuando pongamos cosas A ver Esto lo hace un poquitito más largo Por ahí Porque ahora Lo que quiero hacer es poner la galería Mirador acá De ahí va a quedar Eso está por Aca Todavía me he sido acordando De algunas cosas A ver si quizá por el camino No me deja No, no es por eso Traslado de activo Por el agua quizá Después la pongo Porque el tataragua Tiene del otro lado Si no Si tienen Tiene Y ahora ponemos a este Ahora sí nos deja De preferencia Por ahí Listo Para ahí Llegamos al agua Y listo Realmente falta conectar Y darle electricidad Bueno, aquí hay generador Que pusimos hace poco De paso voy a ir Y ponerle mejoras Y ya está Por acá Vamos a ir estudiando Algunas cosas también A ver cuánto nos falta Para desbloquear Las otras islas No Acá ¿Qué de esta Se llega Esta era? Si Aún no nos falta nada Estamos cerquita Y esa isla es La isla Tacaño ¿Algún fósil tengo? No Por acá hay novedades Bueno Si eso me ayuda A tener más estrellitas Por mí está bien A ver Me parece que ya va a subir Tenemos casi El 75% Que decía ahí Justo ahí Me deja Ni más ni menos Y ya hay un muerto Y ya hay un muerto Simplemente murió de viejito Sí ¿Hasta qué edad se Quedó vivo? Hasta por acá Me parece 51 años Bastante la verdad A ver Hay que recoger Ahí está Al final Me parece que sí Vamos a tener que poner Un refugio Porque no está subiendo Justo ahí Podríamos ponerlo Por acá Justo Me puse mejoras a esto ¿No? ¿Sí? Producido sin Con Una electricidad Ah, es ese Es fácil Entonces Ahora debería irse Sí Esto es como Andal No, sí Sí, tampoco Van bastante bien Vamos a incubar Más Velociraptor Igual Velociraptor Me comí la S Yo ojalá que Que salgan Porque la verdad Que me están costando caros A ver Esto es como Es bueno Bueno Uno falló Pero el otro La verdad que sí Lo que le pasa A los refugios Que van bajando Y subiendo Recién me di cuenta Y ya está Ahí ya tenemos Aquí le vamos a hacer Exactamente lo mismo Que el otro Yo creo que Esta lo voy a hacer Ya Tratamos a Casi nada De concierto No hay 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 Casi le doy Ah bueno Solo le hizo falta Uno Voy que lo hago Se destruyó Amigos Voy a dar Este contrato Por cerrado Ahí ya nos dejaron Con la recompensa En camino Para recoger El activo ¿Cuánto era el máximo De estos? Dos Dos a seis Dos a seis Y tenemos Tres Más de que va a venir Ahora cuatro Ahí con cuatro Estaría bien Supongo Un número parejito Si Si lo es También Pero No 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 Y si Y si se puede Alguno Que haya Un chunking Gozaurio No hay ninguno Pero bueno Vamos a ir Alguno Que no tengamos Entra correcto No lo tenemos Así que vamos a ir Ahí A este Ya le falta Poco Y Ya lo tenemos Eso no sé Por qué Me lo dio Pero gracias Confirmado Siempre Podemos Solucionar Algunos Problemas Más Yo la verdad Aquí trato De que no haya Combate Así que No Gracias Dejémoslo Para otro Momento Eh Ya tenemos Nueva Isla Información Sobre Se supone Que sería La isla Eh Ahí están Las hieroferas También Proyecto Fallido Salva Esta isla De la ruina Financial Demuele La Infraestructura Inútil Y traza Tu propio camino Hacia el éxito Atracciones Atracciones Mundialmente Conocidas Crea Dinosaurios Estrella Como el Dinosaurio Red Para atraer Cifras Record de Visitantes Girosferas Acerca A los Dinosaurios Con Nuevas Herramientas De Visidad Como la Girosfera Me Me Quedar Acá Un ratito Más Y Después Vamos Que Tengo que Mandarle Hacia Para allá Ahí ya Nos trajeron Los fósiles Hacemos Esas Dos Cosas Y ahí Ya Nos Vamos Para allá Si es que No Nos Pasa Nada En el Transcurso A ver si nos traje con eso No, pero sirve Y todo directamente lleno Bueno, vamos a ir hacia la otra isla ya Está bueno el paisaje Uno de tus predecesores estuvo al mando de esta isla No le fue muy bien Pero esta es tu oportunidad de triunfar donde otros fracasaron Tendrás que meditar seriamente cómo vas a ganar dinero Si quieres convertir esto en un negocio rentable Y te interesa que sea rentable Créeme Tenemos muy poca plata la verdad El relleno pareció que seguía bajando Primero y antes que nada vamos a eliminar cables Que hay algunos que nos sirven Y caminos Está bien Esto nos va a dejar para dachar en un Algún lugar La final definitivamente si era esto Pero aunque acá estaban Supuestamente de por allá Era que salían los Los cosos Los Tirográtilos Creo que eran Esto no lo vamos a ayunar porque la verdad que Hasta ahora no nos sirve de nada Y esto igual Esto no da mucho Este lo sacamos La corriente la dejamos Este de acá está de sobra Este Bueno Acá más que nada así Listo Por acá lo mismo A ver Ahora tengo que hacer un cercado Si se puede Lo más barato posible Le pago un par de bolitos Listo Al gusto Y Electricidad Que es lo más importante Bueno eso ya tenemos Lo que falta es conectarlo Hacia algo Así que directamente Solo tiene Bueno Los cables Nos quedó Para ese Nuestro ¿Cuánto costaba? Más o menos Así calculo Si no se alcanza No se alcanza por mucho Así que Lo hacemos Tranqui Ponemos ese ahí Y conectamos ese Ahí Y ahora empezamos a poner Estributo Migos Esto no Incluso Lo vamos a modificar En genoma Si es mucho más barato Todavía Nos ahorramos 7000 pesos O dólares Supongo que dólares Supongo que dólares Por acá atrás hay todo un lago Y encima Falla Y acá no era Acá Y eso que le sube la vialidad Para que Para que pueda sobrevivir más Pero no Me traicionó Lo mismo este Así estamos bien Tampoco nos hace falta Tanto espacio ¿Hay comida? No Tengo que Tenemos que ponerla Y encima Cuesta 150 Ya se me falló No Bueno 5 Vale Este Lo saltamos Y ahora el otro También Ahí ya está Bueno Queda esperar Que entre la gente Y que me ayude un poco Está abierto el parque ¿No? Si está abierto Digo Como estaba abandonado Quizá lo cerraron Ahí ya está Ahí estoy Bueno Con eso ya debería De venir la gente De hecho Ya tenemos un par De estrellitas Una De estrellita Esto podría ir borrando Pero Me da cosa A la vez Porque no sirve A ver ¿Cuál es el que me da más? Hasta ahora Ese Que todos Están iguales Este es el más caro Así que Te aburro Después Acá hay otro Caro También Pero Ya me estoy dando cuenta Que estoy dejando un poco En la mayoría Que Si tenemos Bueno No importa Y ya tenemos Cuatro Y ponemos El centro De expediciones Y nos volvimos A ser pobres Así Nomás Y para eso Nos alcanza Acá podría Recortar un poquito Bueno Es caso Ahora mismo Pero Me da la sensación Y hay que cortar Un poquito Por lo menos Y a esto Le tengo que dar comida ¿Cuánto llevan? Están bastante bajos Voy a borrar el resto Y voy a dejar los que sí tengo Ese no lo tengo Al revés Voy a borrar los que no tengo Los que tengo Este sí Este no Este tampoco Este sí Y Este no lo tengo No lo tengo Me doy cuenta Por la Calavera esa Que la verdad No sé de qué Pero parecía De Cosa De ¿Cómo se dice? Espinosaurio Ya en 40 minutos Me estoy dando cuenta Así que Haces un par de cositas Y ahí ya Nos vamos despidiendo Algo que tenemos Ahora Es el Tire no sabio Red Este no es el de Y cuánto costaba El otro entonces Lo mismo Pero si ahora Yo borro esto No me va a costar Igual Bueno Me va a sobrar Incluso Me confundí Bueno Ahora Vuelvemos a esperar Podríamos ir poniendo Comida De paso Listo Con eso Les alcanza Ahora Ahora sí Miren la cantidad De lugares nuevos Que tenemos ahora Bueno Hay algunos que no Pero para acá sí Ahora tenemos El Tire no sabio Red Que es muy posible Que para el siguiente Episodio Lo Lo tengamos Tengo una nueva Oportunidad Ahora no Por favor Bueno Ahora que termine Les mostré eso Sabiendo que Para el próximo Episodio Vamos a Posiblemente Conseguir El Tire no Soyos Ritz Minim Voy a pedir 15 likes Con eso Ya está Bueno Espero que el video Les haya gustado Voy a tratar De traer Esta serie Más seguido Así que Bueno Like Suscribirse Aparten Y Adiós Adiós